Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a Emprendedores 4.0, la evolución de los emprendimientos a la cuarta revolución industrial que en Colombia la conocemos como Colombia 4.0. Les habla Giovanni Ancísar Gutiérrez, gerente general de MSC Marketing Strategy Consultores SAS, una de las 72 entidades adscritas al Ministerio TIC en la transformación digital en el mundo. Y me acompaña en la mesa de trabajo Alejandra Pantoja Becerra, directora comercial de MSC. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Giovanni, buenas tardes para todo el equipo de Emprendedores 4.0, toda nuestra audiencia y teleaudiencia en este nuevo programa, este miércoles con grandes temas de interés de toda esta transformación digital y invitados especiales. Sí, invitados especiales como todos los días, Rubén Londoño nos acompaña también desde Bogotá, estamos esperando que haga su enlace para sacarlo al aire y tenemos nuevamente que recordarles que mañana es nuevamente Inspiratic, la segunda sesión de Inspiratic, el evento de transformación digital más importante tal vez de Iberoamérica, pero sí desde Latinoamérica y vamos a tener también como invitado una parte de una entrevista que hicimos en Inspiratic a el CEO de Nubank. Estamos hablando de David Vélez, un colombiano, un paisa, que arrancó con todo este proyecto en Sao Pablo, Brasil y que tiene ahora el banco digital más grande del mundo. Sí, estamos hablando de que ya tienen más de un millón de personas vinculadas a este proyecto, esto es una startup exitosísima y también ayer tuve la oportunidad de leer en el New York Times que el mundo se prepara para la transformación y la digitalización total del dinero en los lugares donde aún no se ha hecho. Entonces, señores, prepárense porque en los próximos tres años el dinero como papel y como moneda va a desaparecer y nunca más los volveremos a ver. Entonces, estamos en la transformación digital. La transformación digital es la transformación total de los procesos. Estamos hablando del paso del trabajo al teletrabajo y en España ayer se firmó ya por el Congreso de la República de España el nuevo decreto que establece cuál es la normatividad para todo el tema del teletrabajo. El teletrabajo es una realidad en el mundo y aquí también debemos comenzar a aplicar las correcciones porque, como nos lo informan las entidades internacionales, la OIT, nos muestran que estamos haciendo mal el teletrabajo y su eficiencia es solamente de un 25%. Entonces, el Ministerio TIC está invitando a todos los empresarios a que se conecten con entidades que saben cuáles son los procedimientos para capacitar tanto al empleador como al trabajador, al colaborador en todo este tema de la transformación al teletrabajo. Y teletrabajo pues es lo mismo, telemedicina, teleconsultoría y teleeducación. Teleeducación, porque de un lado pues está el profesor haciendo teletrabajo y del otro lado está el estudiante haciendo... ¿Telestudio? ¿Telestudio? Teleestudio. Entonces, este es el paso a hacer todo a distancia utilizando las redes y también el gobierno está trabajando rápidamente en llevar internet de banda ancha a los lugares más apartados del país. Elon Musk también con Starlight que está llevando todo el tema de la conexión de satélites que van a proveer de internet a todos los lugares remotos incluyendo las plataformas marítimas y el mar en general porque se avecina también la conducción autónoma de buques, de barcos, de aviones, de drones. Hyundai en alianza con Uber ya están lanzando las nuevas aplicaciones de transporte aéreo en Sao Paulo, se están haciendo los pilotos en Brasil y vamos a ver taxis aéreos y vamos a ver el futuro en los próximos 10 años. En 2030 el mundo va a ser totalmente diferente a como lo conocemos en octubre de 2020. Como todos los días tenemos la reflexión de nuestro director de Hub Radio Colombia, Pedlonel Sierra, quien nos acompaña con estas reflexiones que nos ponen afines a Dios, nos recuerdan que Dios es el principal poder del mundo y que sin él nada es posible. Entonces vamos con la reflexión de Pedlonel Sierra, nuestro director, y regresamos con Emprendedores 4.0, Alejandra. Sí, vamos con la reflexión. El mundo está formado por optimistas y pesimistas. ¿Se ha preguntado alguna vez a cuál de estos dos grupos pertenece usted? A principios de este siglo, cuando la locomotora era todavía una novedad, nos cuenta la historia que cierto hombre asistía a la inauguración de la línea ferroviaria que conectaría el pueblo donde él vivía con el resto del país. Al observar detenidamente la poderosa máquina de vapor, el hombre dijo en alta voz, esto no podrá caminar, no caminará nunca, nunca. Pero llegó la hora de la vida y en medio de aplausos del gentío se dio la señal y la locomotora se puso lentamente en movimiento y poco a poco fue ganando velocidad. Entonces el mismo hombre, al ver el desplazamiento de la máquina, esta vez exclamó, esto no podrá parar, no parará nunca, nunca. ¿Qué era este? Observador, sino un lamentable pesimista. Cuando todos a su lado celebraban la inauguración de aquel ferrocarril, él afirmó que la locomotora no podría caminar y cuando el tren se puso en movimiento, aseguró que no podría detenerse. Incrédulo, derrotista y negativo, así es el hombre pesimista, incapaz de ver la parte positiva de la vida. Se adelanta a los hechos al formular lúgubres pronósticos, que en la práctica pocas veces se cumplen. No es extraño entonces que el pesimista viva presa del temor y de la falta de iniciativa. Por su tendencia a ver solo la sombra de la vida, finalmente él mismo se vuelve sombrío sin alegría ni contentamiento. Observemos ahora a la persona optimista, quien aún detrás de las nubes es capaz de ver el sol. Cuán diferente es su actitud hacia la vida y hacia la gente. Los optimistas saben sonreír, gozan de la mejor salud, se llevan mejor con los demás y sobre todo creen en el éxito y ayudan a alcanzarlo. Un hombre o una mujer optimista no se detiene en lamentos ni en temores, porque sabe ver el lado positivo de las cosas. Dicho de otra forma, si ante el nacimiento de una criatura el pesimista se preocupa porque habrá una nueva boca que alimentar, el optimista se alegra porque habrá dos brazos para producir. Todos ganamos si somos optimista, por supuesto, con moderación y con sensatez. ¿Quiere saber usted, amigo que me escucha en esta mañana, cómo poseer esa distinguida cualidad del espíritu? No procede solamente del temperamento natural, es confiar en Dios y buscar su ayuda cotidiana como el alma, así se vuelve positiva, buscando a Dios todos los días. Valiente y triunfadora, así se vuelve nuestra alma. No podría ser de otro modo porque quien convive con Dios sabe que no puede fracasar y que si hace lo bueno, siempre le irá bien. La estela que dejan detrás de sí los optimistas muestra que vale la pena imitarlos. ¿En qué grupo estás esta mañana? ¿Optimistas o pesimistas? Usted decide de qué lado quiere estar. Solamente que ser optimista no solo depende de nuestro carácter y nuestro temperamento, depende de una buena comunicación con Dios. Porque con Dios somos mayoría, porque con Dios todas las cosas son posibles. Porque sin mí, dice Él, nada podéis hacer. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sal a conquistar el mundo con optimismo, con perseverancia, con amor, con pasión y vas a ver grandes resultados en tu vida. Que Dios te acompañe y te guarde. Bueno, estamos de regreso con Emprendedores 4.0 informándoles a todos los emprendedores y empresarios que deben emprender este camino a la transformación digital del Colombia 4.0 que mañana es la segunda sesión de Inspiratic y no se lo pueden perder. En la segunda sesión de Inspiratic vamos a tener desde las 10.30 de la mañana en transmisión por los canales regionales. Vamos a estar en Telecaribe, Telepacífico, Canal Tro, Canal Institucional y Señal Colombia. Primero con la presentación de Felipe Huitrago, Viceministro de Creatividad y la Economía Naranja del Ministerio de Cultura. También va a estar Germán Rueda, Viceministro de la Transformación Digital del Ministerio TIC. Ignacio Gaitán, Presidente de Impulsa, la incubadora del Gobierno Nacional. Y también va a estar como moderadora Carolina Laverde, que es la asesora de emprendimiento digital y de apps.co, que es la entidad mano derecha del Ministerio TIC, en llevar todo el conocimiento en la transformación digital. A las 10.30 de la mañana se pueden conectar por las plataformas de apps.co del Ministerio TIC o pueden sintonizar cualquiera de los canales de televisión que les acabo de nombrar. También se pueden registrar para los conversatorios en inspiratic.com y van a tener la oportunidad de ver varios SEO. A las 11 de la mañana va a estar el SEO de Tijico, que es una súper aplicación, una startup que permite mejorar su nivel de salud y fortaleza corporal. También vamos a tener al SEO de EatCloud, también es un startup muy parecido al anterior. Vamos a tener al SEO de Movit, a Omar Telles, a la una de la tarde. Va a estar el gerente de Ubidot, Agustín Peláez, a las 2.45. Y en las actividades de cierre va a estar Carolina La Verde, cerrando el segundo día de programación, que es mañana, le recordamos, jueves 15 de octubre, quien es la asesora de emprendimiento digital y ella nos va a contar todo esto de Inspiratic. Y tenemos un video donde aparece en un resumen de la primera sesión de Inspiratic, donde nuestro presidente le da la bienvenida a la transformación digital y también nos enseña toda la ley TIC que viene a transformar la industria y la empresa privada y obviamente las empresas estatales y públicas. Vamos con el video y ya regresamos hablando un poco más de Inspiratic. Este es un espacio que inspira y que nos inspira para hablar de tecnología, para hablar de emprendimiento y para hablar de transformación de nuestro país. Es importante que nuestros emprendedores sepan que nosotros hoy los acompañamos en sus ideas de negocio, pero hacer que esa idea de negocio se convierta en una realidad. Es un honor y realmente un gran placer poder estar aquí en Colombia hablando un poco de nuestra historia de New Bank, lo que construimos en los últimos siete años y poder estar anunciando que finalmente New Bank lanza en Colombia. Yo siento la satisfacción del deber cumplido en que hemos facilitado la llegada de este tipo de inversiones. Colombia es un país lleno de oportunidades, Colombia es un país de emprendedores y hay muchísima oportunidad de que estos emprendedores vayan y creen empresas y solucionen problemas y creen en un impacto social enorme. Es muy importante este tipo de eventos porque visibilizan que hay empresarios y empresarias que ya están ocupando en el mundo tecnológico y se vuelve una referencia para personas que quieran hacerlo. Utilizando tecnología, un enfoco en las personas, una cultura empresarial excelente y realmente pensando grande con un sentimiento de urgencia grande, los emprendedores pueden crear nuevas industrias y nuevas empresas hasta sectores tan difíciles como el sector bancario. Hoy en día con la tecnología se puede emprender desde un computador, desde internet y así y de hecho vas a ver que empezaron muchas de las empresas que están acá, empiezan a lanzarse, creen en ti, tener la ambición, el foco, la disciplina y ya eso pues empieza a fluir, ¿no? Sesión 2, 15 de octubre, habilidades de emprendimiento. Inscríbete gratis en www.inspiratic.gov.co Bueno, aquí estamos viendo la importancia de toda la ley TIC, de la ley que hizo visible ya nuestro presidente Iván Duque Márquez y que convierte al país y lo obliga a transformarse a todo el tema de transformación digital del Colombia 4.0 y también anuncia la llegada de Nubank, Nubank que es el banco digital más grande del mundo, aterriza en Colombia. Ustedes pueden entrar a su plataforma nubank.com.co y allí van a poder hacer de una vez su registro para que cuando el banco comience actividades se comunique con usted y le pueda ofrecer su portafolio de servicios bancarios digitales. Dentro de lo que dijo David Vélez, que es el CEO y cofundador de Nubank, tengo el honor como colombiano de mencionar que Nubank ha decidido abrir operaciones en Colombia, informó Vélez en la última sesión, en la primera de Inspiratic. Nubank se fundó en 2003 en Brasil, ha tenido un crecimiento vertiginoso en estos últimos años logrando a llegar a 30 millones de clientes sin contar ni con una sola sucursal física. O sea, todo es digital. Esta banca digital llega a Colombia, es un primer momento con servicios de tarjetas de crédito sin costos ni cuotas de manejo. Nubank tiene un plan de inversión en Colombia por 500 mil millones de pesos en un plazo de ocho años que incluye la creación de un centro de ingeniería, diseño y datos. También cabe resaltar, Alejandra, que están abiertas las convocatorias para pertenecer de empleos, para pertenecer a Nubank y obviamente todos los talentos que se requieren pues van en diferentes áreas, todos aplicados en conocimiento de transformación digital. Alejandra. Sí, precisamente eso era lo que iba a decir. Esta importante empresa, Nubank, llega con ofertas laborales nuevas y esa es la misión que tiene MSC, transferir ese conocimiento a las personas, profesionales, no profesionales, para que lideren estos nuevos cargos. Los cargos en las empresas se transforman y las empresas que ya están transformadas en en la cuarta revolución industrial con esta transformación digital vienen con nuevos cargos. Es muy importante que Nubank era un emprendimiento y ahora ha tenido un crecimiento en tan solo dos años. Ha tenido grandes alianzas, tuvo alianzas con Amazon, con Netflix, que ellos le permitieron pues solidificar la idea de tener el banco digital más grande del mundo, porque, y también con Apple, porque ya la mayoría de las personas tienen un teléfono inteligente que les permite hacer transacciones por ahí, de ahí nació la idea, con esas alianzas también solidificarlos, entonces, este es el nuevo emprendimiento que queremos impulsar y precisamente es la convocatoria que tenemos de emprendimientos de base digital que está abierta a las personas de Palmira y la región para apalancarnos en esa transformación digital y que hagan parte de estos procesos nuevos que vienen a liderar el mundo. Sí señora, es así tal cual como lo dices. Es increíble que el 50% de la población colombiana no está bancarizada, no está bancarizada porque los procesos en los bancos son largos y para que usted le ofrezcan un crédito, para que usted le aprueben un crédito usted tiene que demostrar que no necesita el crédito, es algo paradójico. Entonces, con la plataforma de Nubank se espera democratizar el acceso a los mejores servicios financieros en línea para que el resto de los colombianos lo puedan utilizar y tenemos entonces la presentación de David Vélez en este evento de Inspiratic dando a conocer ¿Qué es Nubank? Muchas gracias a todos los organizadores del evento, siendo paisa, habiendo salido a esta ciudad hace 30 años, es un gran orgullo estar aquí de regreso frente a todos ustedes, mis papás, mis tíos, toda la familia participando y ahora van a escuchar mucho más de ellos, realmente es un gran honor. Y bueno, un poco la idea era contarles un poco de nuestra historia en Brasil, ¿Qué termina siendo un paisa en Brasil haciendo un banco? Me imagino que mucha gente irá a preguntar, irá a hacer esa pregunta. En 2012 me muevo yo a vivir a Brasil y como cualquier inmigrante me toca ir a abrir una cuenta en banco y fue una de las peores experiencias que he tenido en la vida. Tuve que entrar en esa agencia bancaria, dejar mi mochila, mi laptop en un locker, pasar por una puerta blindada con dos guardas armadas viéndome como si fuera un criminal, esperar 40 minutos para hablar con un señor que me fuera a pedir más documentos y ahí tuve que salir de la agencia a traer más documentos, llamar a un número de teléfono, mandar un fax, volver dos semanas después. En fin, fue una hazaña poder abrir una cuenta en banco que duró tres meses y yo no lograba entender cómo era posible que millones de consumidores en Brasil estuvieran luchando para abrir un servicio tan básico como es una cuenta bancaria, algo normal. Y ahí empecé a preguntarle a la gente que conocía, pero cómo es esto posible y todo me decía, oiga David, así son los bancos, no hay nada más para hacer, es la forma como todo tiene que funcionar, no hay nada para hacer. Seguía preguntando y me daba cuenta que cuando veíamos cuáles eran las peores empresas de servicio en el país, salían o los bancos o las empresas de telecom. Estas listas aquí que ven, era hace seis años eran todos los bancos, los uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y de nuevo seguía preguntando a la gente, pero ¿por qué nadie está haciendo algo? ¿Por qué una industria que es tan fundamental, la gente se está aguantando que lo traten de esa forma? Seguí estudiando, seguí preguntando y me decían, bueno, es uno de los sectores más concentrados de Brasil, tiene cinco bancos que son dueños del 80% de todo, de los préstamos, de los seguros, de las tarjetas de crédito. Esa gran concentración bancaria básicamente se traslada en uno de los mayores márgenes bancarios del mundo. Lógico, si nadie compite, si no hay competencia, si no hay gente entrando, si no hay dinamismo, ese oligopolio se aprovecha de millones de personas y básicamente la gente no tiene alternativas. Es o ese banco, o ese banco, o ese banco y es la forma como hay. Así que siendo un paisa emprendedor empiezo a decir, bueno, ¿y por qué nadie comienza un banco? Si son esos márgenes tan absurdos, si hay tanta gente con tanto dolor tratando de abrir una cuenta, hay más de 60 millones de brasileros que no tienen acceso al sistema financiero, vamos a levantar un banco. Y ahí un poco empezó esos argumentos que yo creo que muchos emprendedores aquí han escuchado que dicen, oiga, en mi caso usted es colombiano, usted no conoce Brasil, no sabe nada de bancos, empezar un banco de cero aquí es imposible, ese oligopolio lo va a matar, esos reguladores lo van a matar. Y ahí sacaban todos los expertos de la industria, hablé como con 30 presidentes de bancos, me decían, no hay internet en Brasil, la gente nunca va a confiar en una marca nueva, ya alguien lo trató hace 12 años y no funcionó cuando la penetración de internet era 5%. O sea, una lista de argumentos que eran de hecho bastante fáciles de verificar y al final lo que me daba cuenta es que había mucho miedo, la gente veía esas grandes empresas y las veía como sagradas, como si fuera un sector que había sido reservada para 5 familias que nunca habían recibido competencia, donde un emprendedor no podía llegar a desafiarlos o a competirles y casi que esa industria era sagrada y estaba fuera del campo de los emprendedores. Así que, siendo tal vez un poco ignorante y no sabiendo lo suficiente, no sabiendo lo que no sabía, dije, vamos a hacer algo al respecto y vamos a competir contra esos bancos. Entonces, ¿qué creamos? Creamos en el 2013 una empresa de tecnología centrada en la experiencia del cliente. ¿Qué había pasado? Esos 5 bancos que por tantas décadas no tuvieron competencia, simplemente se olvidaron que tenían gente en esa agencia tratando de pasar por esa puerta, tratando que la atendieran y existía una sensación de arrogancia, donde era uno como cliente casi que pidiéndole un favor al banquero que le abrieran una cuenta, que le dieran una tarjeta de crédito, que confieran uno. Cuando de verdad debería haber sido lo contrario, bancos compitiendo y forzándose a mejorar sus servicios y a ganar el amor del consumidor. Entonces, viendo mucho lo que estaba pasando en varias empresas, en varias industrias, la idea fue crear una empresa de tecnología que empezara pensando principalmente en el cliente, en cómo crear la mejor experiencia para el cliente y ir hacia atrás y crear todo un modelo de negocio y una empresa basado en eso. Definimos que íbamos a tener cuatro pilares. El primero, tecnología. Nosotros no lo vemos como un banco, lo vemos como una empresa de tecnología, porque cuando colocamos la tecnología en el centro, es la gran arma que nos permite una eficiencia operacional que los grandes bancos no logran nunca tener. Y es importante porque esa eficiencia la podemos pasar al consumidor final y ahí podemos ofrecer productos sin comisiones, bajando las tasas de interés. Todo ese costo que los bancos tienen que pagar en esas agencias bancarias, pues nos lo ahorramos y se lo pasamos al consumidor. Entonces, la tecnología desde el principio está en nuestro DNA y es algo que hemos tratado de cultivar bastante fuerte. Segundo, una de las cosas que vimos hablando con muchos consumidores es que esa industria de servicios financieros, por tener tantos números y tanta matemática, hay muchísima complejidad. La gente no entiende el producto financiero que están consiguiendo. Hay diez comisiones diferentes, te cobran dos mil pesos por esto, tres mil pesos por lo otro. Y toda esa complejidad les gusta a los grandes bancos. Ellos, es de alguna forma algo que ellos utilizan para mantener ese consumidor ren, para que ese consumidor regrese continuamente a la agencia y ellos puedan justificar cada vez más comisiones adicionales y tasas de intereses adicionales. Entonces, una de las partes de esos pilares ha sido diseño y básicamente quebrar toda esa complejidad con simplicidad. No hay nada más simple que nuestra tabla de tarifas hoy en Nubank, que es cero, 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 cero. La gente entiende cero. Y de esa forma nos hemos enfocado en tener productos que son simples, que la gente entiende, que no tiene ningún asterisco o un número por allá abajo con un montón de condiciones, sino que la gente lo entiende e inmediatamente lo puede utilizar. Y eso ayuda a crear una increíble confianza con todos nuestros consumidores. Tercero, vemos que en el futuro las grandes oportunidades que tenemos es las tasas de interés en Brasil y en muchos países son absurdamente altas. Y es porque los bancos no tienen la información o no la necesidad de cobrarle más caro al que tiene más riesgo y cobrarle menos caro al que tiene menos riesgo. Especialmente en Brasil hay un efecto donde los de menos riesgo subsidian a los de mayor riesgo. Y toda la tecnología nos da una ventaja competitiva en términos de la cantidad de información que conseguimos capturar para precificar cada cliente y para darle un producto excelente para cada cliente. No darle un límite demasiado alto al que no puede pagarlo, ni darle un límite demasiado bajo al que puede pagar más. Entonces es ver cada cliente en un segmento de uno y tratar de crear mejores productos para cada uno. Y finalmente es algo básico y es algo como contraintuitivo en esta época de tecnología y de data science. Pero al final del día las grandes apuestas que tuvimos es que la gente, cuando tenía un problema, quería llamar y quería que los atendieran rápido. Nada de esperar media hora, nada de ser transferido dos horas a diferentes segmentos. Que le respondiera a alguien rápido, con lenguaje simple y le respondía las preguntas que tenía. Así que invertimos desde el principio en tener muy buena experiencia el cliente. Son ceros humanos que están respondiendo las preguntas. Y es impresionante los pequeños detalles. Una de las grandes cosas que la gente dice es, me roban la tarjeta y llamo y digo, me acaban de robar la tarjeta, me acaban de asaltar, cancelenla por favor. Y lo primero que nuestros atendientes hacen es, usted está bien. Nunca se esperan que alguien en el banco les pregunte eso. Llamé a la persona en el banco, ah bueno, voy a tener que cobrarle 10 mil pesos de comisión para mandarle una tarjeta nueva. Entonces, es una experiencia muy humana que permite crear una conexión muy fuerte con esos clientes. Y de esa forma, con esas cuatro armas, tecnología de diseño, ciencia de datos y experiencia del cliente, pues creamos toda una experiencia de servicios financieros digitales. Empezamos en una casa bastante pequeña, en un barrio en Sao Pablo. Mi co-founder Edward vino de Estados Unidos, consiguió un perro, encontró un perro por allá en un parqueo, se lo trajo a vivir con él. Contratamos a otro programador de río que vino, vivían en el segundo piso, nosotros trabajábamos todos en el primer piso. Y ahí empezamos, y de alguna forma fue el mejor filtro de cultura que podríamos haber tenido. Porque llamábamos a invitar gente a que construyera el banco del futuro, y aparecía la gente, veía esa casa, y había dos tipos de reacción. O decían, deje de hacer perderme el tiempo, que ustedes están locos, cómo van a competir contra la empresa más grande de Brasil en una casa con un perro, y gente caminando en chanclas. Y se iban, o gente entraba, le explicábamos lo que queríamos hacer en 30 minutos, y nos decía, estoy listo, ¿dónde firmo? Voy a pedir, ya renuncia y voy con ustedes. Entonces, ese filtro nos ayudó a reclutar esas primeras 10, 15 personas. Nosotros siempre decíamos que la cultura de una empresa es creada por los primeros 10 a 15 personas en los primeros 3 a 6 meses de vida. Es algo que yo en mi día pasada de inversionista en Silicon Valley había escuchado muchísimo. Y fuimos muy estratégicos y muy detallados a la hora de contratar a esas personas, de formar nuestros valores. Y obviamente esos valores de gente que veía uno de los mayores bancos de Brasil en una casita y lograba soñar y lograba pensar y desafiar. Toda esa gente que andaba diciendo que no, que era imposible, pues se volvió una parte importante de nuestros valores de hoy, cuestionar el status quo, desafiar, preguntar y no quedarnos contentos simplemente porque alguien dice que algo es imposible. Esta ha sido un poco nuestra trayectoria. Empezamos en el 2013 con una tarjeta de crédito física donde todo el proceso era 100% digital. Cobramos cero tarifas porque éramos eficientes. Y nos sorprendimos positivamente de la gran cantidad de clientes que empezaron a pedir. Empezó a ser viral. Pedían a otros clientes, invitaban a otra gente. Estamos de regreso en Emprendedores 4.0 y estamos viendo a David Vélez haciendo la presentación ya oficial de Nubank en Colombia de cómo fue toda su trayectoria en el desarrollo de esta genial empresa que se convirtió en una startup por su crecimiento exponencial de 3X, 4X y sigue creciendo en todo el mundo a toda velocidad. Esa es la diferencia de una empresa digital con respecto a una startup. Alejandra. Sí, también importante el valor agregado que trae Nubank. Ellos tienen una atención al cliente mejor. Permiten minimizar procesos de transacciones, de filas, de documentación. Todos esos procesos se minimizan y esa es la invitación que le hacemos a los empresarios y emprendedores de estas cosas buenas que trae la transformación digital. Se consolida la atención al cliente, se fortalece el olvido que le han tenido a los clientes que no aplican para créditos, que no aplican y los echan al olvido. Esos son los bancos tradicionales. Y Nubank los acoge y les presta un servicio de calidad con intereses cero. Cero intereses para esas personas que de pronto no le permiten tener el control de su dinero. Este es el pilar que tienen ellos y el valor agregado que tienen ellos es que la atención al usuario es completamente integral. Sí, y en el cambio disruptivo que estamos viviendo con la transformación digital vemos como el mismo David lo expresa. Todo el mundo creía que su emprendimiento no iba para ningún lado porque el imperio que existe financiero en el mundo pues jamás lo ha permitido y lo mismo ha sucedido con el imperio de vehículos, con los imperios de todo tipo. Pero estamos en el cambio disruptivo. Todo esto está cambiando y va a cambiar rápidamente al estilo de las startups y el sector financiero está sumamente preocupado, pero preocupado, preocupadísimo porque vienen todas estas soluciones de bancarización para el resto del mundo y aunque hay personas que son muy elitistas en escoger un banco pues son muy pocos realmente y la gran mayoría pues como lo expresamos acá el 50% de la población colombiana no está bancarizada y necesita opciones digitales en el mundo de la transformación digital donde el dinero como papel y moneda va a desaparecer. Entonces vemos que en el mundo disruptivo no hay nada imposible, todo es posible y estamos en la oportunidad de lograrlo. Recordarles que tenemos la convocatoria abierta para los emprendimientos y empresas de base tecnológica que quieran hacerse visibles y que les acompañemos en todo este desarrollo potencializándolos y llevándolos a otro nivel. Obviamente acompañados de todos los expertos en estos temas de empresas de base tecnológica toda la información la encuentran en nuestro email marketingestrategiconsultores.com nos pueden escribir por allí y les enviamos la información por escrito en PDF también la pueden consultar en nuestra página web www.marketingestrategiconsultores.com o se comunican con nosotros, nos pueden escribir al 319-251-1987 y allí tenemos toda la información de apalancamiento de su desarrollo creativo e innovador que debe tener ese emprendimiento o empresa de base tecnológica. Alejandra, hablemos de los emprendimientos de los centros comerciales. Sí, Giovanni, los emprendimientos de los centros comerciales, le hicimos un acompañamiento para impulsarlos, darles un granito de arena para posicionarnos aquí en la ciudad de Palmira y fue una experiencia muy bonita porque encontramos emprendimientos realmente innovadores emprendimientos tradicionales, emprendimientos tradicionales con grandes fortalezas pero también se evidenció la falta de conocimiento en el uso de estas plataformas digitales y la misión de nosotros como MSC Entidad Escrita al Mintic, representantes del Mintic aquí en Palmira es ayudar a estos emprendimientos para que en 12 meses sean unas empresas digitales que generen empleo, que se posicionen aquí en Palmira y en la región y sean una empresa y su desarrollo económico sea altamente eficiente. Entonces la gran invitación que le tenemos a los emprendedores que de pronto no han participado de esta serie de convocatorias que ha hecho la administración junto con los centros comerciales si usted tiene un emprendimiento y quiere transformarse al mundo digital estamos abiertos a todas sus expectativas los acompañamos en este proceso, le brindamos una consultoría profesional con todo el conocimiento de la transformación digital para que su emprendimiento sea una empresa digital en esta cuarta revolución industrial Eso sí, para los que aún se preguntan, bueno y esa gente de MSC ¿Qué es lo que hacen? O sea, hacen radio, hacen televisión, hacen acompañamiento, hacen filmaciones nosotros somos una entidad de educación adscrita al Ministerio TIC Sí, nuestra misión es llevar todo el conocimiento a los empresarios y emprendedores que lo requieran en la transformación de ese tipo de consultoría a la transformación digital Entonces, tenemos un montón de cursos que no solamente están enfocados a la transformación digital las bases son comercio electrónico, administración profesional de redes sociales vemos tecnologías de información y comunicaciones certificamos a las empresas en transformación digital les enseñamos cuáles son las tecnologías que acompañan todo este tema de transformación digital qué es inteligencia artificial cómo se aplica para la analítica qué es Big Data qué es computación en la nube qué es ciberseguridad cómo es la transformación al dinero digital cómo funciona todo ese tema de startups y de aplicaciones cuál es la transformación digital también que debe tener la televisión y los medios de comunicación Entonces, ese es el portafolio de servicios educativos que tenemos en consultoría obviamente apalancamos a las empresas en la transformación en cada una de sus áreas ya sea comercial, ya sea el área de producción, ya sea el área de logística, de transporte hacemos todo ese tema de consultorías y también tenemos una parte de diseño gráfico que acompaña a los emprendimientos y a las empresas a generar un diagnóstico de su página web y sus redes sociales si no las tienen se las construimos de manera profesional y además de eso le hacemos apalancamiento en divulgación en redes y en todo el tema de comercio electrónico si lo requieren y también utilizamos estos medios estamos haciendo divulgación en frecuencia AM, FM y obviamente en streaming es decir, tenemos un paquete integral para que usted no tenga excusa alguna de decir que no hubo quien lo acompañara en el proceso de transformación de su negocio tradicional a un negocio digital y tenemos un super video de los últimos que hicimos en Centro Comercial Unicentro donde mostramos tres emprendimientos los espectadores fantásticos que tenemos allí los invitamos a que nos acompañen a verlos y regresamos para despedirnos de Emprendedores 4.0 Emprendedores 4.0 seguimos compartiendo con nuestros grandes emprendimientos y nos encontramos con una hermosa mujer hola chica, ¿tu nombre? Yuliana Navia, muchas gracias Yuliana, cuéntanos, ¿cómo se llama tu emprendimiento? Claro, mira, nuestro emprendimiento se llama Tu Encanto y es un emprendimiento que surgió debido a la situación que estamos presentando hoy día Tu Encanto ¿Qué le ofreces con tu encanto a la comunidad? En cuanto le ofrecemos cupcakes personalizados o en crema dependiendo del gusto y todos los cupcakes van relleno de sabores los que manejamos actualmente son fresa, mora, maracuyá y nutella para las personas que les gusta un poco más el dulce todos los cupcakes los podemos hacer en detalles personalizados sea en caja o en soportes transparentes con moñito si la persona tiene su detalle adicional como cervecita, algún busito se la adiciona y se la acomoda para que así mismo la persona quede a gusto con su detalle pero nuestro aporte es el cupcake personalizado ¿Hace cuánto vienes trabajando con ese emprendimiento? Hace cuatro meses venimos trabajando junto con mi hermana, la menor después de que sucedió esto de la pandemia me quedé sin empleo ella es una estudiante actualmente de la Universidad del Valle yo ya soy graduada de la Universidad Nacional yo ya soy graduada de la Universidad del Valle entonces decidimos emprender y aquí estamos ¿Y cómo les ha ido en esos cuatro meses? arrancando, perseverando, ¿cómo van? La verdad es que al principio pensamos que iba a ser un poco difícil pero nos hemos dado cuenta que a las personas les gusta dar detalles en cualquier ocasión sea de fiesta de padre que fue un bombazo ahorita para amor y amistad, para cualquier fecha de cumpleaños o un detalle adicional de mes, de novios, de aniversario realmente ha sido un emprendimiento que hemos visto que puede salir adelante ¿Cuál es el cupcake que más se ha preparado, el que más pide la gente? El de maracuyá y el de mora Maracuyá y mora ¿Y ese valor agregado, sabores diferentes? Sabores diferentes un sabor ácido un sabor exquisito que realmente los invito a que lo prueben Bueno, ¿y dónde los invita? ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Redes sociales? ¿Número telefónico? Claro que sí, nosotros somos un emprendimiento virtual en Instagram aparecemos como arrobatuencanto-bajo y en Facebook como tuencanto o en los números telefónicos 316-864-4286 o 318-375-8303 o en la página de Instagram está directamente el WhatsApp Ok, ¿cómo te has sentido con la gente de aquí del Centro Comercial Unicentro? Muy bien, súper acogidos la verdad es que es una gran oportunidad estar aquí nos dan la oportunidad de que nos den de darnos a conocer un poco más de que las personas se den cuenta que existimos y que todavía hay personas que quieren salir adelante con sus emprendimientos Bueno, un mensaje para todos los palmiranos y las personas que nos escuchan en el mundo porque posiblemente alguien de algún otro municipio cercano o algún otro municipio lejano diga Uy, yo quiero que es de Palmira, ¿eh? Claro que sí poco a poco vamos a ir agrandando nuestro negocio la verdad es que nuestra meta a mediano plazo es ser una gran empresa de cupcakes y vamos poco a poco innovando en tortas y otro tipo de detalles que ya se vienen y ahorita para las festividades de Navidad van a ver que así estemos en pandemia tenemos con que alegrar los días Claro que sí un mensaje final para todas las personas y agradecerte por estar hasta ahora con nosotros Claro que sí si realmente tienen un sueño tienen una idea por pequeña que sea ejecútenla ejecútenla que no importa que hayan mil ideas más iguales siempre uno puede dar un plus adicional para poder posicionarse en el mercado Claro que sí Sí, muy amable y excelente mensaje de bendiciones Vale, amén muchas gracias que tengan un buen día muchas gracias Claro que sí Equipo de Emprendedores 4.0 sigan ustedes en cabina de Hub Radio Equipo de Emprendedores 4.0 seguimos compartiendo aquí en Uni Emprender Hola señorita ¿Su nombre? Hola mi nombre es Carolina Murillo y yo soy la propietaria de Dream Party Eventos Dream Party Eventos Cuéntale a la comunidad que nos escuche y nos ve hasta ahora qué significa esta gran compañía Bueno, Dream Party Eventos nace hace cuatro años nosotros somos una empresa organizadora de eventos en este momento estamos promocionando nuestras fiestas interactivas tenemos fiesta tipo spa fiesta interactiva de slim para los niños y niñas esta es una fiesta de UNICEF también manejamos lo que es la parte de picnic temáticos, picnic recreativos manejamos fiesta de pintura, fiesta científica entonces cuál es la idea este mercado de los eventos se ha ido transformando hacia una recreación más personalizada lo que hemos hecho es que los niños en la fiesta desarrollan toda la actividad digamos la fiesta de slim ellos van creando las texturas van mezclando los químicos y todo y van resultando finalmente el slim que es ese gel que se estira en la fiesta de pintura lo mismo ellos empiezan a pintar les damos buzos, balacas les damos en caso de que sean niñas si son niños gorritas para que ellos mismos vayan pintando igualmente con la fiesta científica ellos van pasando por una estación de experimentos entonces es muy chévere significa entonces que usted aquí no está ofreciendo solamente productos sino también unos servicios especializados para toda la comunidad especialmente para los eventos y las fiestas infantiles claro que sí así es bueno y las personas que la ven y las escuchan a esta hora dígale dónde la pueden encontrar cómo pueden tener la asesoría por parte de ustedes si la persona quiere hacer una fiesta pero no sabe absolutamente nada de esto cómo lo hacen claro que sí bueno en nuestras redes sociales nos pueden encontrar en facebook como dream party eventos y en instagram como dream party event también les voy a dejar mi número por aquí es 310-388-0934 ok bueno y un mensaje cómo te ha ido aquí en el centro comercial ofreciendo esos servicios súper bien estoy muy agradecida ha sido una afluencia de personas muy gratificante hemos tenido muchos contactos muchas apreciaciones hemos crecido en seguidores y de verdad que estoy muy agradecida con estos espacios que nos brindan para nosotros poco a poco ir saliendo adelante y apoyarnos después de esta dura situación un mensaje para los palmiranos para que vengan y apoyan al emprendimiento bueno recuerden chicos venir acá a apoyarnos tenemos muchas cosas muy chéveres no solamente nuestro stand sino el de mis otros compañeros hay unas cosas muy creativas muy originales así que los invito para que vengan a apoyar el talento palmirano claro que sí equipo seguimos pues aquí acompañando a esos grandes emprendedores mucha suerte y muchas gracias por haber compartido con nosotros gracias a ustedes por la entrevista claro que sí equipo sigan ustedes en cabina en Hop Radio Colombia equipo seguimos compartiendo aquí con Unie Emprender con algunos de sus emprendedores hola tu nombre hola buenas noches mi nombre es David Murillo Álvarez David qué le estás ofreciendo a la comunidad bueno en el día de hoy les traigo mi emprendimiento llamado Zona Roja Colombia en este emprendimiento lo que hacemos es vender indumentarias de los equipos colombianos como es el América de Cali y el Deportivo Cali en el día de hoy venga les enseño por acá tenemos lo que es la nueva camiseta del América de Cali y por la compra de la camiseta estamos obsequiando uno de los tapabocas ya sea cualquiera el que escojan lo estamos obsequiando y para el Deportivo Cali la nueva temporada las nuevas camisetas que han salido y por un costo de 65 mil pesos estamos obsequiando una pantaloneta venga se las enseño por acá buena calidad es réplica triple A pero excelente calidad la que estamos vendiendo cuéntale a las personas que nos ven hasta ahora y nos escuchan dónde te pueden ubicar hay servicio a domicilio cuéntale un poquito más de este emprendimiento bueno en el día el emprendimiento que tenemos es virtual nos pueden encontrar como Zona Roja Colombia e Instagram realizamos domicilios tanto en Palmira como en Cali hacemos envíos tanto a nivel nacional como internacional bueno equipo de emprendedores estamos compartiendo aquí en el Centro Comercial Unicentro y nos encontramos con uno de sus clientes hola señorita su nombre bueno Marina Gasquenao cuantos años tienes 14 cuéntame qué piensas de esos emprendimientos que están pasando en este momentico por aquí viéndolos me parece genial porque de alguna manera ayuda a ellos que crezcan más y vayan evolucionando en su emprendimiento y le has comprado alguno de ellos no y qué piensas cuando se paran allá a vender sus productos o servicios me parece algo increíble porque están sacando adelante su negocio su buscando nuevas oportunidades y pues es algo genial invítame porfa a los jóvenes de tu edad y a todas las personas palmiranas o preferiblemente del Valle del Cauca para que vengan y apoyen a los emprendimientos pues los invito al Unicentro que es un centro comercial que apoya todos los emprendimientos del Valle del Cauca y me parece genial porque son los jóvenes también tenemos que apoyar de alguna manera u otra y pues los invito que es algo muy increíble a ver todos sus productos muchas gracias y bendiciones mucha suerte gracias claro que sí bueno equipo y seguimos pues aquí compartiendo en el centro comercial estos grandes emprendimientos Hubra de Colombia presenta emprendedores 4.0 la evolución del emprendimiento a la transformación digital lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde emprendedores 4.0 produce marketing estrategia consultores bueno estamos de regreso en emprendedores 4.0 un saludo especial para todos los emprendedores que se encuentran en los centros comerciales de Palmira estaremos haciendo las filmaciones y obviamente las estaremos compartiendo con todas las personas que nos ven a través del streaming y quienes nos escuchan en el 1320 en la amplitud modulada estamos en la recta final les recordamos que tenemos abiertas las inscripciones para los emprendimientos y empresas de base tecnológica que quieran participar de este apalancamiento que está ofreciendo MSC Marketing estrategia y consultores para potencializar esos emprendimientos de base tecnológica y por qué no llevarlos a convertir en una start app también recordarles que mañana es Inspiratik la segunda sesión de Inspiratik no se la pierdan si no se inscribió a través de inspiratik.com.co pueden sintonizar desde las 10.30 de la mañana los canales regionales Telepacífico Telecaribe Canal TRO o también Canal Institucional y Señal Colombia Alejandra si nuevamente la invitación es un evento de interés a toda la transformación digital debemos tener esta información también visitar nuestro canal de YouTube donde está todo el contenido del material que ofrece MSC en nuestros programas los videos y filmaciones de los emprendimientos y la labor que hacemos con todos esa transformación digital el tema educativo el tema de marketing digital estratégico la invitación a que nos visiten en nuestras redes sociales y página web la inscripción de si está interesados en la convocatoria de emprendimientos de base tecnológica lo pueden hacer pueden hacer la inscripción diligenciar el formulario de manera gratuita y para participar de esta gran convocatoria si recuerden que nuestra página web es www.marketingestrategiconsultorio www.marketingestrategiconsultores.com en YouTube encuentran todo el material educativo y todas las filmaciones que hemos realizado y todos estos programas nos encuentran como MSC Marketing Estrategiconsultores SAS por favor se suscriben y le dan like nos vemos mañana si Dios quiere nuevamente de 3 a 4 de la tarde en Emprendedores 4.0 de MSC por este mismo canal Felicidades Buenas Tardes Buenas Tardes Produce Marketing Strategy Consultores SAS Las Opiniones